Saludamos a Luciana Ruiz. Luciana, gracias por atender. No, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por llamar. ¿Imaginabas que las críticas que recibieron, que están recibiendo? A ver, lo que no imaginamos es el alcance que iba a tener la campaña. Nosotros la pensamos como una campaña local y trascendió las fronteras de nuestro municipio. Sí teníamos la intención de que la campaña se instalara fuertemente, por eso también son las frases que son en muchos casos polémicas. Hay otras frases que no están en vía pública, como por ejemplo, los varones no pueden frenar sus impulsos sexuales. Las frases son fuertes, son frases que se reconstruyeron a partir de los talleres que nosotros venimos dando desde la dirección de género, que tiene dos años de vida. Es una dirección que se crea con la gestión de Nicolás Ducoté. Y en estos dos años tuvimos el gran desafío, como comentaban ustedes, de trabajar en un municipio muy, muy complicado en cuanto a la violencia de género. Cuando llegamos al municipio teníamos un promedio de seis femicidios por año. Entonces el desafío fue no solamente erradicar la violencia y reducir ese número y que ya no hubiese más femicidios a causa de género, a causa de cuestiones de género, pero también hacer un trabajo profundo de concientización y de educación. Entonces, trabajo de asistencia muy fuerte en todas las localidades, trabajo de prevención en diferentes instancias, educación, salud, a nivel municipal. La campaña viene a visibilizar un trabajo de dos años. Es decir, venimos a instalar una problemática que identificamos en cada uno de los talleres que damos, que es que todavía estas frases circulan. ¿Y ustedes están contentos? Disculpame, Luciana. ¿Ustedes están contentos con el resultado de la campaña? Mirá, la campaña recién se lanzó el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Tiene solo una semana y esta parte de la campaña que ustedes mencionan son los carteles del Día Pública. La campaña está compuesta por un montón de otros materiales que son los que vos comentabas recién al aire, que están para televisión, para radio, son materiales gráficos que están circulando con mucha más información. Hacer hoy una evaluación de la campaña es muy prematuro porque está prevista para cinco meses. Es decir, ya esta semana lanzamos la segunda etapa de campaña en la vía pública. Y con respecto a esta parte. Con respecto a esta parte. ¿Se discuta sobre las frases? Para nosotros eso es un logro. Me parece que la discusión sobre el tamaño de la letra en breve va a ser una segunda instancia. Porque lo importante es lo que está por detrás y todo el contenido que se está problematizando en la campaña. ¿No pensás que puede generar confusión en alguien que la lea superficialmente sin prestarle atención a la letra chica? A ver, los carteles estuvieron cuatro días circulando nada más. O sea que ya no va a haber personas que tengan acceso a esos carteles salvo que sea a través de notas o de repercusiones. Ya estamos, de hecho, desde el momento en que salimos con esos carteles salimos en paralelo con un montón de otros materiales que son flyers que tienen la explicación por detrás, con spots para radio y para televisión y con varios materiales dedicados a las mujeres, a mujeres en situación de violencia, a mujeres adolescentes, que es una población clave sobre la que hay que trabajar. Cada vez hay más jóvenes, adolescentes con situaciones de violencia de género. Entonces, creo que si se generó o si alguien pudo malinterpretar esas frases en una primera instancia, esto enseguida se va a corregir. Se va a corregir en el sentido de que la campaña continúa y que hay un montón de otros materiales que la complementan. ¿Luciana, en estos dos años pudieron bajar la tasa de femicidios? Sí, a ver, y que no es responsabilidad, obviamente, solo el trabajo de una dirección. Estamos trabajando de manera articulada con Fiscalía de Género, Juzgado de Familia, Seguridad. Todas las semanas damos capacitaciones comisaría por comisaría. Hacemos un trabajo mancomunado con la Comisaría de la Mujer. Un montón de actores con la Secretaría de Seguridad, se entregan los botones antihispánicos. Esto es un trabajo en red. Sí, nosotros el primer año hubo, lamentablemente, dos femicidios durante el primer año de gestión y este último estamos, afortunadamente, sin lamentar nada. Y también, en respuesta a esta consulta que ustedes me hacen, que hoy estemos debatiendo sobre el tamaño de una letra, sobre algún cartel que es totalmente válida la discusión, a mí, de todas maneras, me tranquiliza, porque no estamos hablando de ninguna desgracia, de ningún hecho que se podría haber evitado, de ninguna nueva pérdida. Y en ese sentido, estamos discutiendo sobre una campaña que apunta a sensibilizar y a comunicar. Luciana, ¿quién la diseñó? De manera conjunta con la Dirección de Comunicación y Prensa. Fue un trabajo interno del municipio. O sea, no está contratada una agencia de publicidad. No, 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 para nada, no, no, no. La decisión fue hacerla a nivel interno porque venimos trabajando mucho con el área de prensa. Entonces, en ese sentido, fue un parte del trabajo que se viene haciendo con la dirección. Gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes por el llamado. Luciana Ruiz, directora de Género de Pilar. ¡Gracias! 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 Gracias.